Hola, soy Paul Shamer, Vicepresidente de Ventas y Mercadeo de Velco Melton, y estamos en la feria PacExpo 2018 de PMMI en Chicago, Illinois. Velco Melton fabrica sistemas de pegado y completos sistemas de inspección visual. Aquí podemos ver un Echo Stitch que pone puntos en vez de bits en sistemas de pegado en caliente, creando grandes ahorros y menos tiempos muertos. Y también tenemos aquí a PacCheck para la industria de las bebidas, que mira la integridad del cierre en caliente en una caja doblada o corrugada en la que se encuentran las bebidas. Si falta algún punto de cola, alertará a los operadores de un problema en la línea, marcará el defecto en la caja y los operadores pueden remover ese empaque antes de que llegue a la zona de paletizado. Y de esta forma se garantiza la caja perfecta al usuario final, antes de que ésta vaya a su destino final, bien sea a un mercado minorista o donde sea. El consumidor puede levantar la caja y su contenido no va a salirse, lo que crearía un problema para el cliente y la tienda.